¿Qué es el Banco de Seguimiento Delincuencial? Dentro de lo que es el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana se ha trabajado un muy buen producto que se llama Banco de Seguimiento Delincuencial. Este banco consiste en poder hacer un seguimiento, como su nombre lo dice, a toda la cadena desde el momento en que se detiene a un ciudadano que comete un ilícito. Es decir, la detención por parte de la policía en conjunción con el serenazgo, la calificación que hace la Fiscalía, cómo se procesa esa calificación con el Poder Judicial, cuál es la sentencia que se le pone al detenido y cómo debe cumplir esta sentencia. Lo que nosotros buscamos con este producto es que no existan fisuras y que toda la cadena sea muy fluida y que ninguno de los agentes falle. ¿Qué es lo que hacemos con el producto? Verificamos que efectivamente este flujo sea el flujo correcto y estamos siempre analizando cuál es la conducta de los distintos agentes para que las sanciones sean efectivas y que las personas que saben o que pueden cometer una situación delictiva sepan que aquí en Miraflores hay sanciones muy, muy serias y que no se van a escapar de las mismas.